La Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. ¡Aleluya! 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 ¡Cristo Jesús ha resucitado! Y nosotros su cuerpo resucitamos con él. ¡Aleluya! 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 Vamos a escuchar con un corazón sencillo, abierto, receptivo, tipo esponja, la palabra de Dios, porque ahí está la fuente de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra alegría, de nuestra vitalidad, para vivir como vivientes personas resucitadas. ¡Escuchemos! El mismo día de la resurrección, dos discípulos de Jesús iban a una aldea que se encuentra a unos 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y hablaban entre sí de lo sucedido. Mientras iban hablando y discutiendo, el mismo Jesús se les acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos no podrían reconocerle. Jesús les pregunta, ¿De qué van hablando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron tristes. Hemos de vivir centrados cada día más en la resurrección, fíjense, el Espíritu Santo, para que nosotros estemos bien ubicados espiritualmente, nos recuerda el primer día de la resurrección. Todo lo demás se sostiene, se encuentra su razón de ser, si vivimos centrados en Jesús, pero resucitados, no en un Jesús ideal, en un Jesús personaje, no en un Jesús virtual, porque Jesús es más presente a nosotros mismos que nosotros a nosotros mismos. Hoy más que nunca, que vivimos un mundo complejo, difícil, maravilloso, como no, como no lo ha tenido ninguna época de la humanidad, necesitamos tener bien asumido, bien personalizado, bien comprendido que Cristo resucitado, que Cristo resucita cada día, en cada uno de sus miembros, en cada uno de nosotros. No podemos decir, bueno, celebramos la Pascua, los 50 días, y ya. No, tenemos que decir, así, pero movidos por el Espíritu Santo, que Cristo resucitado, que Cristo resucitado es alguien que nos ama de tal manera, que nos ha enraizado, nos ha integrado en su cuerpo, y Cristo resucitado quiere manifestarse en cada uno de nosotros, como por el amor y la alegría del Espíritu Santo. Todos, y cada uno de los bautizados, tenemos una misión increíble, sublime, espectacular, fascinante, que somos la presencia y la prolongación de Jesús, allí donde vivimos, estemos cocinando, estemos llevando un carro, estemos en una oficina, estemos cultivando el campo, estemos estudiando, estemos en una cama, porque estamos enfermos, tenemos que reflejar a Jesús, ¿por qué? ¿de qué sirve decir, yo soy cristiano y Cristo no vive, no crece en nosotros? Pues, es como decir, yo tengo un maquillaje y cuando se me caiga el maquillaje, pues he hecho otro poco maquillaje, pero Jesús no quiere ser maquillaje, Jesús dice, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan desbordante. Esto, para cada uno de nosotros, tiene que ser una fuente de alegría, ¿por qué? Porque tenemos muchas dificultades, tenemos muchos retos, muchas situaciones humanamente absurdas, incomprensibles, pero si vivimos con Jesús resucitado, nosotros decimos con toda alegría y con todo el corazón, soy vencedor o vencedora, invencible, nadie nadie puede contra mí, si Jesús resucitado está conmigo, ¿quién contra mí? Y vemos dos discípulos, estos dos discípulos, que bien nos reflejan a la inmensa mayoría de nosotros, estos dos hombres vieron a Jesús en la cruz y dijeron todo todo se derrumbó, pero ellos no se acordaban de que Jesús les había dicho al tercer día resucitaré, cuando nuestra fe se queda en lo que comprendemos, en lo que vemos, en los milagros que esperamos, vamos por la vida sin rumbo, desanimados, arrugados, tristes, sin esperanza, nosotros tenemos que decir, estamos llamados a ser personas de fe viva, que nos haga comprender todo lo que vivimos cada día, no quiere decir que tenemos que ver visiones, apariciones o revelaciones, no, sino que esa fuerza de Cristo resucitado nos anime, nos fortalezca, nos consuele, nos dé esperanza, nos impulse a la superación personal, cuando nos quedamos en lo que ven nuestros ojos, pues nos desmoronamos, nos derrumbamos, porque lo que ven nuestros ojos, o lo que pensamos nosotros humanamente, no es una base sólida, la base fundamental, la base sólida, que nada ni nadie la puede destruir o eliminar, es Jesús resucitado, y tenemos que preguntarnos, Jesús Jesús resucitado, es el que influye en mi vida, el que me anima, el que me consuela, el que me ayuda a mirar más allá, a no quedarme en lo que ven nuestros ojos, estos dos discípulos estaban, estaban derrumbados, porque para ellos todo había acabado, cuando una persona dice, o lo cree así, que todo se acaba con la muerte, esa persona, por muy inteligente, por muy espectacular, por muy famosa que sea, no se sostiene, sino que empieza a derrumbarse por dentro, nuestra psicología humana, con la fe viva, es una riqueza increíble, pero nuestra inteligencia, por más que seamos cráneos, si no tenemos fe viva, fe personal en Cristo Jesús, estamos que en cualquier momento sentimos una depresión, sentimos un fracaso tan grande, que decimos, todo se acabó, y esto lo vemos tantas veces, desgraciadamente, en personas que se decían católicas, que nos tiene que hacer pensar, hombres y mujeres que eran cráneos, que eran gente muy famosa, personas muy espectaculares humanamente hablando, pero al no tener esa base profunda, sólida, duradera, que es Cristo Jesús, llegó un cáncer, llegó un fracaso de la muerte de un hijo, o de la ruptura matrimonial, o una desgracia, y se vienen al suelo, y hacen cosas como que a veces se suicidan, nosotros somos frágiles, pero con Jesús, somos poderosos, somos fuertes, somos invencibles, como decía la palabra de Dios en San Pablo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, estos discípulos ni rezaban, fíjense, un detalle, van caminando, hablando, discutiendo, mira que yo lo veo así, que tú lo ves así, que no es así, que es de la otra manera, cuando rezamos, somos poderosos, lo dice San Agustín, quizá lo aprendió de su madre Santa Mónica, la oración es la fuerza más poderosa que tiene el ser humano y la debilidad de Dios, tenemos una fuerza en nuestras manos que la tenemos que aprovechar, la tenemos que hacer programa de nuestra vida, estemos cocinando, estemos lavando la ropa, estemos caminando o estemos yendo al mercado o estemos haciendo una diligencia en una de esas filas que a veces nos desaniman, orar, orar porque Jesús dice oren sin cesar, no podemos estar de rodillas todos los días, pero una pequeñísima oración que todos lo podemos hacer, hasta un niño, señor ayúdame, y seguimos lavando o seguimos cocinando o seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, la oración, estos dos hombres que caminaban, que hablaban, que discutían, que pensaban muchas cosas, no valoraban la oración, y por eso iban tristes, y estas dos personas no recuerdan la palabra de Dios, hoy tenemos medios electrónicos increíblemente maravillosos, pero los tenemos que utilizar para orar, si nosotros estamos viendo por un ejemplo una película que nos emociona, podemos decirle a Jesús gracias, y si aparecen noticias tristes, pues las podemos también utilizar para decir Señor ayúdame, porque estas noticias tristes de guerras de violencia de muerte de destrucción me afectan me impactan me desaniman cuando estamos enamorados como nos gusta pensar en la persona que es nuestro novio o nuestra novia y es que nuestra fe es también una historia de amor de Dios con nosotros un enamoramiento y como hacen los novios hablando como quiere o queremos que nuestra vida católica sea hermosa gozosa admirable fecunda santa con la oración si oramos logramos cosas cosas que no las podemos ni imaginar a mí me gusta y déjenme que les que les comparta que a cuantos más puedo les digo miren cuando rezamos individualmente papá dios se complace porque somos sus hijos pero cuando rezamos en familia con el esposo con la esposa o con el papá o con la mamá o con la ancianita que es nuestra abuelita reza Jesús con nosotros y nos llena de amor y de salud corporal no solamente espiritual corporal los médicos cuando son médicos de verdad dicen aseguran declaran todos convencidos que la persona que no ora es imposible que pueda tener buena salud corporal ahí queda eso todos decimos yo quiero tener buena salud muy bien pero no te arrimas a la fuente de la salud que es Jesús pues estás pidiendo pero con tu con la boca pero con tu conducta lo estás eliminando y estos dos hombres se hubieran sido conscientes de que la Virgen María les hubiera acompañado con mucha alegría con mucho cariño maternal segurito que hubieran dicho que verdad que nos está recordando la Virgen María como madre de Jesús y madre nuestra cada día caminamos aunque no nos movamos de nuestra casita caminamos hacia el cielo si caminamos solitos no nos sorprendamos no nos extrañemos no echemos las manos a la cabeza cuando nos sentimos desanimados porque el camino se nos hace cuesta arriba porque tenemos dificultades tenemos situaciones duras en el matrimonio con los hijos es que si no valoramos la palabra de Dios la oración los sacramentos la presencia femenina maternal de la Virgen María pues vamos conversando de la política de la economía del deporte del tiempo bueno está bien no está mal hablar de esas cosas pero hablar solamente de deporte ay mi madre como como queremos engañar a nuestro corazón con con migajitas no nuestro corazón dice y nos pide tú puedes hablar de deporte o de política o de economía pero no te olvides que no eres un simple cuerpo que tienes un alma que tienes una vida divina que llevas a Jesús dentro esto como lo olvidamos y por eso pues vemos tanta gente triste si ustedes van a Europa hace un año estuve yo por allá y ven las caras que van con caras tan serias que parecen que están en un perpetuo velorio que no tienen ilusión ni alegría por nada y fíjense yo me quedaba que no lo podía creer y todavía me resisto pero es verdad no se puede mirar el rostro de una mujer porque lo consideran acoso sexual y te pueden echar una multa o meterte a la cárcel ay ay pero que mal estamos claro vamos sin fe vamos sin esperanza no nos sentimos amados por un Dios que está chocho enamoradísimo de nosotros pues el cuerpo nos pasa la factura y como queremos ser vivientes personas resucitadas reflejando a Jesús enamorados de la vida promotores y defensores de la vida vamos a pedirle cada día a Jesús que él sea la vida de nuestra vida y vamos a escuchar la canción de San José porque él nos va a animar a que ese tesoro de los tesoros que hemos recibido así gratis no por nuestros méritos que es nuestra fe católica sea de verdad la fuente de nuestra vitalidad la alegría de cada día la esperanza gozosa y la fuerza para caminar hasta el cielo todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 San José no nos cansaremos de decirlo recomendarlo proclamarlo ha de ser el santo favorito de cada bautizado muchos y grandes beneficios en el cuerpo y en el alma para nuestra vida personal matrimonial familiar laboral espiritual si movidos por el amor del Espíritu Santo nos aficionamos a mirar a contemplar la persona sencilla atractiva de San José el esposo amadísimo de la Santísima Virgen María fue un hombre muy detallista ay 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 los hijos solemos fallar mucho en esto el día de la madre uy comemos a la mamá a besos a abrazos y luego la mamá por un lado y los hijos vamos por otro no 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 San José no era así San José todos los días le hacía detalles a la Virgen María y sobre todo a Jesús porque quería amar de verdad quería poner de relieve que él había venido al mundo para graduarse en el amor y quería alegrar y facilitar la vida de su esposa y sobre todo de el niño o el joven Jesús y esto nos ha de recordar que el amor está hecho de detalles a veces ustedes madres lo han oído muchísimas veces que viene el hijo y dice mamá por usted yo le doy mi corazón y mi sangre y mi vida y la mamá le dice hijito que bien pero mira vas a hacerme un favorcito ay mamá no me fastidies porque tengo que hacer una tarea que 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 manera tan romántica de decir quiero quedar bien con Dios y con el diablo no 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 tenemos que decir con la boca con el corazón y con la conducta que queremos amar con y desde los detalles recordemos siempre practicándolo con todo nuestro corazón de la abundancia del corazón habla la boca y si uno habla mamá yo te quiero mucho o mi amor al esposo o a la esposa o al hijo pues tenemos que ponerlo primero hablar bonito que no nos cuesta nada a veces se nos va la lengua y decimos frases o palabras que no hacen ningún beneficio ni al que las dice ni al que las oye no no tenemos tenemos que proponernos que si yo estoy lleno o llena de amor tengo que hablar bonito tengo que pensar que le estoy hablando no a un hijo o a un esposo o a una esposa o o a un familiar le estoy hablando a Jesús que está disfrazado en esa persona porque a nosotros nos gusta que nos hablen bonito que nos sonrían que nos digan las cosas con delicadeza con ternura pero tenemos que pensar a los demás también les gusta que les hablemos con alegría con cariño con amabilidad con el corazón y si estamos llenos de amor esa tiene que ser la primera tarea de cada día decirle a Jesús que por medio del Espíritu Santo nos viene de amor tenemos que cuidar mucho de nuestro comportamiento a veces somos pichirres para decir un piropo para decir una alabanza para reconocer lo bonito o lo bueno de una persona y lo ponemos o lo recordamos cuando la persona la mamá o el familiar está en un cajón ya para qué acordémonos de la canción no me traigas flores ni me digas cosas bonitas cuando esté en un cajón hazlo ahora que estoy vivo o viva nuestra vida se nos va como el agua entre los dedos y tenemos que decir solo tengo para vivir hoy y esto lo sabía muy bien San José San José era muy detallista y estaba siempre pendiente de su esposa de que ella se sintiera a gusto con él y sobre todo como sabía muy requete bien que ese niño o ese joven que externamente parecía uno más era el verdadero Dios que venía a salvar al mundo San José se deshacía en cariño en bondad en amabilidad en sonrisas en elogios en felicitaciones y el niño Jesús crecía sano esto los padres y madres de familia lo tienen que poner en práctica si un niño de chiquito pues le ven que le acarician que le elogian que le felicitan que le abrazan que le animan ese va a ser un muchacho o una muchacha orgullo de sus padres pero ay que dolor da decir que a veces muchachos y muchachas se acercan a nosotros los sacerdotes y nos dicen mi papá nunca me dice una palabra bonita mi mamá me regaña un día así y otro también y estoy herido o herida uno dice ¿por qué somos tan duros? porque lo que se siembra se recoge yo me acuerdo que una vez viajaba con una señora y me contaba que su esposo pues ellos tenían una hija y la niña creció así nomás el papá despreocupado pero cuando la hija se graduaba ahí sí ahí se sentía el hombre pero la hija ya no quería saber nada con su papá ¿por qué? si usted no me ha necesitado cuando yo era niña cuando yo más necesitaba de usted ahora olvídese esto esto es duro de decirlo pero a veces hay muchas personas heridas que quieren y no se dan cuenta de que no es el convencer con violencia con gritos con insultos podemos vencer pero no convencemos y luego cuando el papá o la mamá están ancianos enfermos y ven que su hijo o su hija no les hacen mayor caso ay lloran ay reniegan no 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 San José decía yo tengo hoy para amar como un enamorado a mi esposa y a ese hijo de mi corazón lo tengo que querer hoy más que ayer y menos que mañana los detalles los detalles y esto está al alcance de cada uno fíjese lo que dice Jesús hay más felicidad en dar que en recibir que nos cuesta cuando nos levantamos y nos encontramos padres e hijos sonreír a lo mejor nos duele la barriga a lo mejor tenemos que ir al médico a lo mejor tenemos que pagar una deuda bueno pero no es mucho más glorioso e importante que somos el papá o la mamá y le estamos dando una inyección de amor de felicidad de seguridad de confianza a ese hijo a esa hija porque eso nos va a beneficiar a nosotros y los sacerdotes tenemos que pensar lo mismo si nosotros damos amor damos ánimo damos alegría no juzgamos ni regañamos pues nos van a querer y al revés que fácil es decir bueno mi parroquia es medio brava porque no me hacen caso llega el día del padre o el día del párroco ni ni se acercan para darme la mano pero hay que preguntar si no siembras que vas a recoger bueno San José nos está diciendo que él era muy humano muy varonil una persona tan rica interiormente tan amable y acogedora que cuantos le trataban de cerca se sentían muy valorados acogidos contagiados por el ejemplo y testimonio del esposo amadísimo de la Virgen María y ese niño pues aparecía reflejado en la persona de San José y que si cuando estaba Jesús predicando decían no es este el hijo de José claro porque conocían que José San José era muy conocido como hombre muy amable muy amoroso muy gentil muy sencillo muy cercano muy estimulante tenemos que acudir a San José varones de una manera especial porque a veces los varones somos un poco toscos por no decir un poco que no no parece que nos da pena poner de relieve que ser varonil es ser tierno eso lo dicen los médicos yo lo repito porque yo lo he leído médicos famosos que dicen que aseguran el hombre muy varonil es un hombre muy tierno muy cariñoso por eso ojalá que los varones que me están escuchando no a mí sino a Jesús pues se propongan solo por hoy yo voy a ser bien varonil tierno cariñoso detallista con mi esposa con mi suegra con cada uno de mis hijos porque el beneficio es para los que damos amor y San José también es ejemplo para toda mujer porque San José amaba a cada mujer con un cariño muy pero muy muy especial cuando ve a una mujer se acordaba de su mamá se acordaba de su queridísima y santísima esposa se acordaba de su suegra se acordaba que esa persona femenina era su complemento y cuando vio por la calle como sonreía a las mujeres no con malicia sino con simpatía con admiración porque si los varones pensáramos un poquito tendríamos que vivir de rodillas no con las piernas sino con el corazón delante de cada mujer San José nos está diciendo que él está colocado por Papa Dios para nuestro beneficio para todas nuestras necesidades en primer lugar para que imitemos su ejemplo un hombre centrado por completo en Jesús con un cariño verdadero a la Virgen María pero también para que nosotros acudamos en nuestras necesidades personales familiares matrimoniales laborales espirituales a San José San José quiere poner de relieve que él lo puede todo por encargo de Papa Dios y San José y San José nos dice con una cara así muy muy preocupada si no me piden yo entiendo que no me necesitan así que hermanos tenemos que valorar amar imitar y aprovecharnos cada día más de San José y como San José no se puede entender ni valorar separado de la Virgen María y porque queremos amar a la Virgen María como hijos muy queridos con un cariño filial profundo continuo pues vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar para que valoremos cada día más a nuestra madre del cielo la madre de Dios Cuencia de Dios está aquí 101.7 FM proclamando la abuela nueva ajá queridos hermanos amigos ahora con mucha alegría con toda atención vamos a escuchar el testimonio personal de nuestro hermano y amigo el padre Martín cuyo mensaje nos ha de ayudar a ser más y mejores discípulos de Jesús a vivir como testigos convencidos y convincentes de Cristo vivo y resucitado allí donde vivimos y donde trabajamos este pasaje de el evangelio de San Lucas es realmente muy emocionante Jesús se arrima a estos dos discípulos y les jala de la lengua para que suelten sus dolores sus inquietudes porque cuando guardamos dolencias o resentimientos dentro de nosotros eso se convierte en un problema de salud corporal ya no digamos espiritual Jesús como buen médico les pregunta ¿qué es lo que ha sucedido? vaya si lo sabía él y ellos no le reconocen qué bueno que nosotros vayamos por la vida siempre sabiendo que Jesús no se separa de nuestro lado estemos muy fervorosos o estemos muy apagados espiritualmente estemos llenos de amor o estemos preocupados y angustiados porque él y nosotros somos un solo y único Jesús Jesús les deja que suelten todo el malestar que llevan por dentro están sin esperanza están desanimados derrumbados ya no tienen fe se escapan de la ciudad y sueltan y cuando lo han soltado todo Jesús les dice hombres sin inteligencia duros de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas no era preciso que el mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria y comenzando por Moisés y todos los profetas les fue declarando todo lo que se refería a él la voz de este caminante era cordial persuasiva ponía toda su alma en lo que decía incluso cuando los regañaba sus palabras eran suaves no herían más tarde reconocerían que esa voz les iba calentando el corazón le oían y se maravillaban de su sabiduría y de su amor ¿quién era? sin duda un maestro conocedor hasta el fondo de las sagradas escrituras pero en todo caso un maestro ajeno a los círculos oficiales que habían condenado al su maestro y según le oían hablar las sombras iban cayendo de sus ojos y de su corazón ellos que querían conocer así de memoria aquellos textos que el caminante citaba se daban cuenta ahora de que no habían entendido nada la palabra de Dios se iba haciendo viva activa acusadora desenmascadora liberadora y al mismo tiempo iban sintiéndose avergonzados y felices avergonzados por su falta de fe por su poca inteligencia y felices porque su esperanza renacía porque un nuevo amor iba abortando dentro de cada uno de ellos aún no se daban cuenta pero Dios Jesús ya estaba con ellos caminaba a su lado y les demostraba que les amaba de verdad por eso mientras Jesús iba hablando los dos discípulos iban pasando de la tristeza a la alegría de la indiferencia al amor la palabra de Dios les iba transformando y animando y por eso aún antes de reconocerle esa misma palabra hacía que empezasen a actuar como si ya lo hubiesen conocido el amor fue por delante de la fe llegaron al pueblecito donde iban y el caminante se despidió de ellos dispuesto a seguir su camino era ya al atardecer y ellos sintieron compasión por él porque no se quedaba a pasar la noche con ellos aquel era su pueblo allí tenían casa podía quedarse a dormir entre ellos y a la mañana siguiente seguiría su camino el amor les iba conduciendo a la fe no bastaba el conocimiento teórico el caminante les había iluminado la palabra de Dios pero eso no bastaba para reconocerle aún la mente abría la puerta de la fe pero sólo la cruza el corazón el caminante había actuado con ellos en ese respeto soberano del apóstol auténtico sin forzar nada había expuesto la verdad y ahora se disponía a seguir su camino sin imponerse y sin obligar nada como escribe un autor ya para terminar Jesús no se impone aunque se proponga siempre a sí mismo él nos deja libres nada resulta tan fácil como obrar cual si no lo hubiéramos encontrado como si no lo hubiéramos oído como si no lo hubiéramos reconocido Dios es humilde Dios Jesús está en medio de nosotros como uno que nos ama como un hermano como un amigo como alguien que es nuestro servidor Dios es un compañero fiel nunca se separa de nosotros nunca se aburre de nosotros no hace más que explicar todos nosotros tenemos que alegrarnos de tener un Dios tan lindo tan cercano tan amoroso que nos ama de verdad bueno y el reloj nos avisa de que nos tenemos que despedir así que a todos muchas gracias por su amable atención damos las gracias a Shirley Ramírez que hoy nos ha acompañado con tanto amor y sin olvidar a los incomparables y que no los podemos olvidar Abraham Pereira y a su querida esposa Raquel así que a todos un feliz día con Jesús que nos ama y quiere vernos sonrientes vivientes agradecidos gozosos de ser los más afortunados y privilegiados del mundo entero gracias gracias fay fay ¡Gracias por ver el video!